... Tenemos un cóctel de noticias variadas de América Latina. Bueno, la victoria, por supuesto, de Michelle Bachelet en Chile, que vuelve a la presidencia. Pepe Mujica sorprende con declaraciones y además ha adoptado una cantidad de hijos que yo no sé qué va a hacer con todos ellos, ¿no? ¿Y qué más? Y Bogotá, que continúa convulsionada por la destitución de su alcalde. Todo esto y más lo tiene Soledad Cedro en Latinoamérica al día. Chile tiene nuevo presidente. Michelle Bachelet se impuso en la segunda vuelta de las elecciones chilenas por un 62.15% por sobre Evelyn Matei. El traspaso de gobierno será el próximo 15 de marzo. Si bien las elecciones transcurrieron en paz, preocupa en Chile el alto número de abstención al votar. El 58% del padrón no se acercó a las urnas. Pepe Mujica vuelve a sorprender. El presidente uruguayo captó la atención de la prensa una vez más al anunciar que al retirarse de la política piensa adoptar entre 30 y 40 niños y jóvenes para enseñarles a trabajar la tierra. Mujica, de 78 años, y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, de 69 años, no tienen hijos biológicos. Continúan las tensiones por la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Centenas de personas salieron a las calles durante los últimos días. Hoy, Petro anunció que el 30 de diciembre su abogado presentará un recurso de reposesión en contra de la decisión del procurador Ordoñez. carbón. Gracias por ver el video.